Estas paradas que es obligatoria para honrar a la patria con las ofrendas florales que han de depositar las diferentes instituciones ante las estatuas de los próceres Gregorio Luperón y Juan Pablo Duarte. En orden secuencial vamos a llamar a la Honorable Gobernadora Provincial de Puerto Plata, máxima representante del Poder Ejecutivo en esta jurisdicción para que ella, al igual la Dirección Regional 11 de Educación, la Alcaldía Municipal, Distrito Educativo 1102, Instituto Duarteano y en sentido general a todas las honorables autoridades que en esta mañana nos acompañan para que hagamos el depósito protocolar de las ofrendas florales ante los bustos de nuestros próceres a continuación. Resultar la presencia del señor Mercado, representando a la Honorable Senadora de la República por Puerto Plata, Ginette Burdigal de Jiménez. Con el toque de ofrendas se procede a honrar a la patria luego que nuestras autoridades hagan el sendo depósito de las mismas. Procede la señora Gobernadora acompañada de su esposo y una decana a colocar la primera ofrenda floral en estos actos oficiales con motivo del 159 aniversario de la restauración de la República. En ese mismo orden, corresponde a la Directora Regional 11 de Educación, así como también al Director del Distrito Educativo 1102 de Puerto Plata, hacer lo propio. De igual manera, la Alcaldía Municipal...